Mi hermano, en casa se ha casado. He decidido pasarme a la alegría. A la alegría. Oh, te mando a su maladía. Mi amigo de Trico, en su centro. Adiós, rey de mi hogar. Adiós, Iberua. En París, viviremos ganándonos en más costos a mente. La verdad me encanta cuando vuelvo a verte. Oh, te mando a su maladía. Oh, te mando a su maladía. Oh, te mando a su maladía. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!